El técnico de Iger, sí, Damián Santín, que parece que hubiese jugado ya prácticamente los 90 minutos para él son fundamentales. Bueno, tres puntos de oro que se llevan frente a un rival duro como central hoy, ¿no? Sí, sí, ni qué hablar. Nosotros sabíamos que todos los partidos son complicados, y sobre todo después de tener una victoria como la del otro día, que en realidad es abultada, pero quizá no son típicas en el campeonato. Iba a ser importante la concentración y el compromiso que tuvieran los jugadores nuestros, y la verdad que nos aplicamos un rival duro porque nos complicó, se hizo cuesta arriba por el momento el partido, pero bueno, por suerte insistiendo con el ataque pudimos llegar al gol y ahí pudimos llevarnos los tres puntos. Damián, ¿a qué se debe este buen momento de este Racing? Siete partidos sin conocer la derrota. Y bueno, la verdad no lo había contado los partidos, pero sí, se debe primero que nada a los jugadores que han creído en nosotros en todo momento, han creído en poder escribir una historia linda en Racing, que creo que ellos son los principales artífices de este momento. Desde el primero de marzo que nosotros llegamos, en todo momento se brindaron a la causa, y bueno, todavía es largo esto, tenemos mucho por recorrer y por caminar, pero la verdad que este momento nos pone contentos, sobre todo por ellos, que son los que laburan todos los días, los que dejan de lado algunos momentos, entonces estamos muy contentos por todo Racing y sobre todo por los jugadores. Claro, sabemos que este plantel está bien armado, lo traes poco a poco, que buen momento también del delantero Alejo Cruz, ¿no? Sí, la verdad que sí, nos pone contentos Alejo porque él hizo una apuesta de venir con nosotros. Lo he dicho en otros lugares que me han preguntado, todavía está en una etapa de crecimiento, está en un buen momento obviamente, tiene que ser muy precavido con no cometer errores que a veces uno con la juventud comete, seguir con los pies en la tierra, humildad, seguir trabajando, que seguramente los objetivos de él y grupales, sobre todo, van a llegar de la mano de todo el grupo, y sobre todo, si al grupo le va bien, seguramente a él también le va a ir bien. La última, ¿se viene Atenas en la que viene? Sí, bueno, la verdad no lo vi hoy, sé que es un rival duro, viene creciendo, como lo digo siempre, a ver, quizás suena a casé, pero la verdad es un campeonato de la Liga Pro de Ascenso, es un campeonato muy complicado, por suerte el nivel viene levantando año a año, esto que pasa acá, todas las fechas que jugamos, valoriza a los equipos, y bueno, nos vamos a enfrentar a un gran rival, que quizás no está en una posición que esperaban, pero van a venir con todas las herramientas que tienen, grandes jugadores, un entrenador que bueno, no voy a decir yo los logros que tiene Diego, para nosotros va a ser un orgullo y poder enfrentarlos y poder medirnos, y bueno, nosotros vamos a venir de nuevo con la humildad de siempre, pero con nuestras herramientas poder llevarnos el club. Diego, Diego, Damián, bueno, tu hermano Diego estuvo prácticamente contigo, sí, estuvo prácticamente contigo a cada rato, en todo momento, en la cancha, bueno, gracias por la nota y bueno, que sigan los éxitos. Muchas gracias, dejá de mandarle un saludo a la familia de Mauri Gómez, que está pasando un momento duro, a Miguel Cufos, que también pasó un momento duro, a La Pocha y a toda la gente de Racing, que bueno, ojalá estén contentos con este momento. Gracias, vamos con la nota. Vamos arriba, hasta luego, muchachos.